Español claro y fluido. Los números del mil hasta el millón. Escucha, repite, escribe. Así suena. Escucha. Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Un millón Dos millones Tres millones Así se pronuncia. Escucha y repite. Mil 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 Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Seis mil Seis mil Seis mil Del mil hasta después del millón. Atención, te puede ser útil. Escritura en letras. Se escribe separado y sin y. Dos mil. Dos millones. Posible error. Se dice mil, no un mil. Mil. Un millón. Escritura numérica. Nunca se separan los números de cuatro cifras. Tampoco es correcto escribir dos mil. Practica en contexto. Libros más vendidos y leídos de la historia. La Sagrada Biblia es el libro más vendido y leído de la historia. Con cinco mil millones de copias vendidas. Tiene mil doscientas páginas. La máxima obra de la literatura española, El Quijote de la Mancha, tiene mil trescientas setenta y seis páginas. La escribió Miguel de Cervantes en mil seiscientos cinco y mil seiscientos quince. El libro más largo del mundo es En busca de tiempo perdido. Con tres mil treinta y una páginas, es una novela del francés Marcel Proust, escrita en mil novecientos ocho y mil novecientos veintidós. El libro más grande del mundo está en Hungría. Tiene trescientas cuarenta y seis páginas y pesa mil cuatrocientos veinte kilogramos. Lo creó Bela Varga, de setenta y un años. Se necesitan seis personas para pasar una página. El libro más pequeño del mundo tiene setenta y cinco milímetros. Se encuentra en Bakú, capital de Azerbaiyán. Fue creado en Japón en el año dos mil doce. La saga de literatura infantil más vendida y traducida de todos los tiempos es Harry Potter, creada por Rowling en mil novecientos noventa y siete. Harry Potter ha vendido quinientos millones de copias y ha sido traducido a ochenta idiomas. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte fue el último título de la saga. Vendió once millones de copias en tan solo veinticuatro horas de su lanzamiento. Practica. Escucha dos veces y elige una opción. Uno. Cinco mil trescientos. Cinco mil trescientos. Trece mil seiscientos. Trece mil seiscientos. Tres. Dos mil cien. Dos mil cien. Cuatro. 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 Tres mil cuatro menos. Nueve mil cinco. Nueve mil novecientos. Cinco. Tres mil dos millones quinientos mil. 2.500.000 10.140.000 10.140.000 6 de 6. Vamos adelante. Dictado, escribe la cifra que escuches. 1. 4.600. 4.600. La cifra es 4.600. 2. 7.300. 7.300. La cifra es 7.300. 3. 8.500. 8.500. 8.500. La cifra es 8.500. 4. 21.800. 21.800. La cifra es 21.800. 5. 1.050. 1.050. La cifra es 1.050. La cifra es 6. 1.340.000 1.340.000 1.340.000 La cifra es 1.340.000 7. 16.700.000 La cifra es 16.700.000 8.100.200.000 100.200.000 La cifra es 100.200.000 8 de 8 Bien hecho Español claro y fluido